Miren quién apareció Apareciste Hola, ni te ves Porque está oscuro Ay, sí, espérame ¿Por el otro lado? Sí, por el otro lado ¿Se puede? Va, dale, voy para el otro lado Amigos, ¿cómo están? Buenos días Espero que estén muy bien Pueden observar aquí que nos estamos poniendo vellas No, no, no Anoche ya no grabé nada Venimos como a las 2 de la mañana o más ¿Verdad? Bueno, no, que nos tomó atrás Ajá, porque es que nos pasó algo Ilse dejó las llaves adentro Y todos estaban dormidos No podíamos entrar Nadie contestaba el teléfono Nada Entonces estuvimos tirando piedritas a la ventana De la hermana de Ilse Y hasta que nos abrieron Ay, Ilse ¡Andrea! Mío, estamos en... ¡Ay, casi! Cuidado, le tiras el árbol completo ¿Será que lograremos entrar? ¡Joder, puchica! Eso sí estuvo fuerte ¡Venga, abren la puerta! ¡No hay la llave! ¡Cállate! Ok, sí, vamos a lograr entrar Pero la aventura continúa Ustedes saben que este viaje es de muchas locuras y aventuras ¿Todo bien? Descansé súper rico Dormimos juntas Solo que Ilse después le dio calor Porque el bulto que tenía al lado le dio calor Nos estamos arreglando para salir Y ahí les vamos a ir contando qué hacemos Aquí estamos juntas, felices, contentas Pero ya me estoy reportando Ahí les muestro un rato cuando ya esté más arregladita ¡Chao! Vamos a comer comida peruana ¡Sí! Un pisco Un pisco Pisco es una bebida alcohólica Amiga, ¿me quieres emborrachar? ¡Está bien! ¡Estás de vacación! ¡Se vale! Bueno, la verdad es que sí me gustaría probar el tal pisco ¡Oh, sí! Pues yo nunca le he probado todo ¿Sí? Bueno, yo nunca he probado la comida peruana Entonces, estaría genial A ver qué tal Porque íbamos a ir a la comida ¿Dominicana? Comida Dominicana, sí Sí, pero está cerrado Entonces, cambio de planes Pero, otra vez te llevo No, está genial ¿Has probado el mangú? No ¿Es? ¿Es? No, no, no ¿Qué? No lo he probado Pero hoy será el día ¿Acaso es el día de probar el qué? Mangú ¿Y queso frito? Ah, que aquí la dieta se fue por estos días Está bien Bueno, a disfrutar Cambio de planes Está cerrado ¡Otra vez! Está cerrado el restaurante de comida peruana Entonces, vamos a ir a otro lugar A comer comida caribeña Dice Sí, es caribeña La cosa es que aquí Se me olvidó Que hay restaurantes Que cierran Los lunes Los lunes Sí 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 Yo puedo ir aquí Sí Bueno, entonces cambio de planes A ver qué resulta Ya no Ya no hagamos planes Que todo salga como Dónde salga Que salga Que salga Amigos, y ahorita estamos aquí en este lugar al que estaba con mi amiga Ilse ya nos tomamos un montón de fotos que quedaron bonitas ahí las van a ver y estaba haciendo un en vivo y de repente racata que me hizo popó un pájaro en la espalda ¡La acaban de hacer popó! ¡Ay, ya vas a comentar las notificaciones! ¡Oh, my God! ¡Ali! Y todos te vieron en tu live Estaba bloggeando Sí No, que me acaba de hacer popó un pájaro Ni siquiera ya, bueno, estaban en los árboles hasta allá Justo dijo, decido hacerme popó en la que está ahí de cuadriculado Hacerme ridículo en vivo Y pasa el pájaro Y está en tu pelo ¡Ay, madre! ¿Pelo también? Sí, está en tu pelo No solo me lo lavé y me la feleé ¡Ay, no! Bueno, ni modo Me despido Voy a dejar esto público para que lo vean todos Y platicamos a rato Me voy a ir a limpiar la blusa y el pelo Ahí les cuento qué tal No sorprendís Dale A mí me sorprendieron con esto Oh, Ali, ¿es en serio? Bueno, platicamos a rato No puede ser ¡No puede ser! ¡Hola, madre! ¡No! ¡Más pájaros! ¡No! ¡No me van a hacer encima! ¡Estás buscando! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Qué horror! Pero la cosa es que sí, estaba emocionada ahí haciendo un en vivo mostrando aquí el lugar que está bien bonito Y de repente que me hicieron aquí Ya no tengo nada porque Yail se me limpió Muchas gracias, amiga Y en este lugar Siembran sus propias cosas y las venden así, ¿verdad? Y también flores ¿Podemos enseñar? Sí, ¿verdad? Tienen como, yo supongo que como cositas orgánicas Sí ¿Verdad? Por lo que estaba viendo A ver si no me dicen algo por esta... ¿Verdad? No ¿Verdad? ¿Verdad? Por aquí Por aquí Por aquí ¿Verdad? ¿Verdad? esto de verdad si esto es chocolate y tiene el mundo de caramelo y un montón de cosas amigos estábamos buscando el sagitario y de repente vi que algo se estaba moviendo y era este y no sabemos si subirlo o no sí bueno creo que lo va a subir ahí está su camita va a su casita se cayó y lo vamos a subir ahí cabrón no sé Ok, ya quedó en su nido Ojalá que su mamá no lo desprecie Para el resto de su vida Yo sabía eso, que si los tocas Es como que ya la mamá ya no los va a querer No sé, son ideas mías quizás Pero ahí quedó ya el pajarito En su nido ¿Verdad a dónde venimos ahora A hacer nuestro picnic? Pasamos comprándonos en chucherías Qué bonito Pero está la marea alta Entonces sé que cuando no está así Pues podemos caminar ahí Pero creo que hasta acá es donde podemos llegar ¿Verdad? ¿Nos podemos entrar acá? Sí, aquí está bonito Me compré unos Poporopos Un chocolate Y ¿Qué? Mineral ¿Tú también compraste chocolates? No va, o sí Ah, sí, cierto Sí, cierto Cuando estaba en la escuela Me escapaba Con mis amigos Y veníamos acá a comer Y aquí se venía la muchacha Aquí me venía Sí, es que tú vivías algo cerca acá Sí, yo viví en este pueblito Cuando estaba en la elemental Y el primer año de la high school Es que él vive en muchos lugares Ay, sí, demasiado Muchos Amigos, no sé si me ven Pero ahorita ya Ya está oscureciendo por acá Y ya estamos listas con irse Bueno Irse un poco no tan lista Porque olvidó su teléfono Y ahorita lo voy a traer Vamos para el gimnasio Eh, 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 eh Hacer algo de ejercicio Porque La verdad En estos días de vacas Pues no he hecho mucho ejercicio Y me he pasado un poquito Con la comida Vayan al gimnasio Hagan ejercicio Y coman bien ¡Claro! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y ya estoy viendo desde acá, los edificios se ven bien bonitos. Sí, va a estar bien chulo. Vamos a ver qué tal está este día. Yo les voy a ir como grabando cositas de lo que hagamos. Y así que bienvenidos y disfruten mucho el video. Siéntense. Coman algo mientras nos ven. Vamos pues. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Aquí estamos tomándonos fotos y grabando pura locura, la verdad. Pero vean esto. 10 segundos. Adiós. No están. No están. No están. Amigos, y ahora vengo a comer al rincón limeño. Voy a probar por primera vez la comida peruana. Así que a ver qué tal me va. ¿Qué me recomiendas probar, Ilse? Yo todo un poco. El pisco que quiere que pruebe. Así que vamos a probar. Sí, el pisco, definitivamente. Miren qué bonito está. Bueno, ya llegó la comida. Vean esto. El tuyo es? Blomito saltado. Blomito saltado. Salteado. 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 Les quiero contar que me encantó el ceviche peruano. Bueno, esto que se llama choclo está en todo. Camote, que soy fan del camote. Le pedí camarón y pescado. Sabe muy, muy rico. Y esto que es como, le decía que es como maíz, pero está como infladito. No sé cómo lo hacen, la verdad. ¿Cómo se llama esto? A ver. No más recuerdo el nombre. Pero es que está buenísimo porque como se explota en la boca. Todo tiene limoncito. Entonces, está en todo, la verdad. Y el frisco es rico, pero es como mucho alcohol para mí. Bien fuerte y está hecho de claras, de huevo, licor, azúcar, etc. Está rico, pero bastante fuerte. Ahora, mi amiga, creo que le está gustando mucho su saltado, ¿dijiste? Blomito saltado. Blomito saltado. Ya está hecho un salto. Un desastre, pero muy bueno, la verdad. Primera vez que lo pruebo y me encantó. Ok, estamos ahora en una tienda peruana. Y vean lo que encontré. Lo que acabo de comer. Maíz infladito. Se fríen. Uf, saben buenísimo. Y también me percaté que ahí está el choclo. El choclo bendito que me encantó también. Pero esto no lo consiguió en Guate. ¿Qué vamos a comer en el heladito? Como granizada. Sí, se llaman Minutas. Ah, sí, como en Salvador. Ah, son de Salvador, ¿las tienen, verdad? Se llaman Minutas. Ah, va. Me encanta el coco. Diablito, que es limón, sal y chile. Ahí estamos nosotros. De coco, creo. Sí, de coco. Coco, siempre es mi favorito. Coco, pistacho y... Tienen mora, guanábana, lúcuma. Sí, coco. ¿Lúcuma? ¿Qué haces? No sé. Guayaba, guayaba. Ya con nuestras granizadas. Así le decimos, granizadas. No Minutas, granizadas. ¿A tuya de qué es? La mía es de guayaba y tamarindo. ¿Y está buena? No le he probado. ¿Es tu favorita? ¿Nunca la has probado? ¿Hasta ahora? Sí, pero no la he probado todavía. La de guay. Ok. Yo siempre voy por lo básico, como que mi favorito es el coco y pistacho, entonces siempre escojo lo mismo. No sé por qué no me arriesgue a probar otra cosa. Pero bueno. Aquí lo compramos en este lugar, se llama Frío Rico. Yo me tomé el pisco, me lo terminé casi. Y siento que lo tengo aquí, esto que sí está fuerte, la verdad. Está colorada estoy, ¿verdad? Un poco. Pero está bueno. Ahora venimos de compras y mi amiga Ilse ya se emocionó. Ya me visualicé. Sacó a la señora que lleva adentro. Siempre. Es que hay muchas cosas bien bonitas. Yo el día que tenga mi casa, fijo, no la voy a decorar yo misma. Voy a pagar para que alguien me haga como, no sé, la decoración porque soy muy mala. Combinando todo. Pero sí sé lo que me gusta. Por ejemplo, esa salida. Yo soy una señora. Ah, es que están como con, ¿qué es terciopelo? ¿Es eso? Oh, ya. Yo ya tengo visto en Amazon ordenar, vender un paquete como de 100 por como 10 dólares. Y así vamos a pasar el resto de la tienda. Oh, ya. A mí me gusta mucho, esto es como silloncitos así, como esto que está ahí. Me gusta bastante. Este no me gusta. Eso sí me gusta. Eso me gusta. Y así. ¿Qué, amiga? ¿Es para mi escritorio? Ajá. Esos están lindos. En uno así. Están lindos. En blanco, sí, en blanco. Mira qué lindo, como blanco. Sí. Pero yo quería uno como que larguito. Ya, ya, ya. Porque antes tenía uno largo. Lo que entiendo. Vamos a seguir viendo. Amigos, ya pasaron muchas horas desde que nos vimos. Ya estamos nuevamente en pijama. Y aquí con mi amiga Ilse. Ilse. Porque siempre canto cuando digo tu nombre, no sé. Este, miren que Ilse me dio, me donó casi que todo su maquillaje. Esta mujer me mandó con sobrepeso. No solo del cuerpo, porque hemos comido como, como saber qué es. Pero aparte me dio un montón de maquillaje en esa. Miren, 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 miren eso. Miren, 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 miren. Y así, yo creo que voy a hacer un haul solo de lo que me regaló y ese. Miren cuánta cosa. Por fin tengo algo original de Kylie. Finalmente. Eso le estaba contando. Tengo tantas cosas, pero sí, yo creo que después voy a platicar de todo lo que me dio. Porque son muchas cositas que me tardaría mucho contándoles. Pero llevo sombras, correctores, iluminadores, labiales, brochas. ¿Qué más cosas? ¿Qué cosas llevo? ¿Corrector de gel? Corrector de labiales. Muchos labiales, glosses, sombras, rubores. El primer. Primer, de todo. El hidratante. Todo, amiga. Gracias, amiga. Nada. Por fin voy a saber maquillar y por fin voy a usar cosas bien. Cosas de calidad. Y ahora nos vamos a poner una mascarilla en la carita porque mañana nos toca ir a la ciudad y queremos vernos decentes. Entonces vamos a ver que nos aplicamos. Ay, me golpeó otra vez. A mí. Ajá, entonces vamos a aplicarnos esto. ¿Qué? Ok. Esto dijiste que es para limpiarme los poros, ¿verdad? Sí, y también supuestamente es para el acne. Sí, miren, miren esto. Ya, tengo otro pasito para eso también. Sí, ok. Y ayuda como a quitar toda la grasa. Sí, la impureza de los poros. Ve, Daniel. El oso como lo tenemos acostado. Ya vamos a quitar todo eso de la cama, pero es que estábamos sacando cargadores y ves un montón de cosas. Sí, si estuvieran todos los cargadores. Porque vamos mañana. Ah, es que mañana vamos para la ciudad de Nueva York. Juntas. Un viaje de amigas. Qué emoción. Mañana. Entonces queremos ir como limpiar de la cara. Un poquito. Y me han salido granitos por la alimentación que he tenido estos días y por el cambio del clima. Pero ha valido la pena. Sí. Entonces, ah, bueno, primero nos vamos a aplicar esta cosa que es. Este que, no sé si está en chino o coreano, pero X. Generalmente los coreanos son los que hacen cosas muy para la cara. ¿Verdad que sí? Entonces, esto es para los puntos negros, se dice, de la nariz. Entonces, nos vamos a poner esta en la nariz. Y esta, oh, y esta es como de fresa. La de fresa en el resto de la cara. Ok. Demole pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!